Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Bienvenidos a Interbolivia.com Obviamente establecer una sentencia ejemplificadora que de ninguna manera pueda obviamente cumplir esta sentencia tenga que cumplir su fin, primero preventivo para que estas personas y para que nadie en nuestro país vuelva a hacerse del poder de esta forma asaltando el poder, poniendo en riesgo la democracia y todo esto ha generado eso el monto, el llanto de nuestras hermanas bolivianas a pedir que sus autoridades inundan una sentencia condenatoria de 15 años para la señora Janine Inés Chávez y los acusados Williams, Calimán, Romero Flavio Gustave Aza San Martín Jorge Herber Fernández Toganzo Jorge el Pastor Melita Pezofino y Sergio Orguena Santander por adecuar su conducta y por haberse cumplido y demostrado cada uno de los tipos penales y en todos sus componentes como es la acción, la tipicidad, la dificultad y la culpabilidad pedimos a sus autoridades que obren en justicia porque todos los hechos que hemos podido exponer han sido probados y además también se establezca para poder establecer la gravante y los 15 años lo que establece el artículo 37 que tiene que ver con la aplicación de la pena que le da la facultad a su autoridad para que puedan establecer la gravidad del hecho y puedan obviamente emitir una pena como la de 15 años tengan obviamente que considerar el conocimiento directo del sujeto obviamente la que ha cometido el delito tenga conocimiento de todo y que obviamente se tienen que considerar también las circunstancias que se encuentran en esta versión en el artículo 38 persona proactiva que brindó importantes servicios a su patria formó parte de la reforma a la constitución política del Estado que hoy señalan vulneró hoy solo se la señala por hechos por el hecho de haber sido presidenta de la Cámara de Senadores y del Estado de Bolivia señores miembros de este tribunal en un acto de coraje valentía necesidad del vacío de poder provocado generado por dos por los dos primeros hombres de este país el presidente y el vicepresidente del Estado y toda la línea sucesoria hasta llegar a ella señor presidente se pide sentencias máximas contra una boliviana inocente de los cargos absurdos y arbitrariamente levantados en su contra y a mí de Áñez Chávez no existe solo cuando sume legal y constitucionalmente la presidencia ante momentos de violencia practicida desenfrenada en este país ante el caos y la anarquía provocado señor presidente ella tiene una vida completa transparente útil señor presidente trabajó en medios de comunicación desde temprana edad se profesionalizó es una madre abnegada es una persona no es un objeto trofeo están juzgando a un ser humano cuya dimensión desconocen recurrentemente señor presidente usted señor presidente es un juez de carrera digno abogado de Bolivia usted doctor Vargas es un juez con una vasta experiencia en investigaciones ya que fue fiscal de nuestra patria usted doctor Avilés es una mujer abogada bajo joven sacrificada y digna sabrán valorar cada una de las pruebas judicializadas y presentadas en este juicio y se encuentran y si encuentran una una sola prueba plena irrefutable y real condenen a que termine Chávez y si no no lo hagan sigan siendo dignos sean libres y gustos y valientes por todo ello pido sentencia absolutoria en favor de la exmandataria Yanine Áñez Chávez gracias se tiene presente los fundamentos expresados por los señores abogados de la defensa en relación a la sentencia que podría emitir la autoridad competente que es un juez entonces en ese sentido lo que se busca es que el pueblo en el marco del derecho que tiene a saber la verdad es que concluya este juicio del golpe de estado 2 donde la señora Yanine Áñez se le juzga en su condición de senadora antes de asumir el cargo de como presidente de facto es durante esos tres días donde interpreta la constitución política del estado a su medida a lo que quería la derecha para deslocar a un gobierno y asumir de manera ilegal el gobierno sin embargo diputado hay una retardación ¿no? ¿por qué se está declarando estos dos recesos continuamente en el primero nuevamente la ismandataria obstaculizando señalando que no se encontraba bien de salud? Bueno son chicanerías jurídicas ¿no? que en el marco de la defensa que tiene cada una de las partes es que se acusen a este tipo de hechos para dilatar para retardar pero esto ya no es posible llevar a meses ni años sino a lo mucho en los próximos días sí o sí va a salir la sentencia o absorbiéndola o sentenciándola cualquiera de las dos debe salir el pueblo boliviano quiere saber ¿no? qué es lo que ha pasado el pueblo boliviano quiere que se haga justicia con esos 37 fallecidos más de 800 heridos más de 1500 detenciones de manera arbitraria e ilegal eso no puede quedar en la impunidad por tanto lo que se espera es que haya esta sentencia y que se haga justicia con el pueblo boliviano para que nunca más en la historia de nuestro país existen aventureros ¿no? que se autoproclamen alcaldes gobernadores o presidentes tenemos que sentar precedencia de lo que ha pasado en el país deputado el ministerio de gobierno y tanto el ministerio público coinciden en el pedido de 15 años de cárcel para la ex senadora Yaline Áñez sin embargo desde el movimiento del socialismo ¿cuántos años se pediría para la misma? Bueno, nosotros no hemos debatido este tema es una atribución privativa de los que administran la justicia de manera autónoma libre independiente el ministerio público ha realizado la investigación las autoridades judiciales ahora deben evaluar todas las denuncias las pruebas en función de ello pues tienen que tomar una decisión que es el de absorberla libre de culpa o sentenciarla con detención en un penal de un penal un centro penitenciario entonces ese trabajo les dejamos a ellos para que no se diga después que que los masistas creo que uno que otro ha ido pidiendo de manera cuantitativa los años pero creo que no hay que dejarle a los que administran la justicia tomar esa decisión hola doctor ¿no está por favor? ¿está bien? ¿por favor en esta audiencia? ¿alguien me va a salido? se están avanzando los alegatos finales el cura judía alegado y también la defensa de la señora Janine Áñez Chávez y la cámara del senador están bien mañana vamos a continuar con los alegatos se nos ha convocado para horas de la tarde hemos pedido que se sentience y que se emita una sentencia condenatoria de 15 años para todos los acusados hemos fundamentado es un exabrupto es una situación que no condice en el mundo jurídico pretender utilizar el concurso real para felicitar una pena de 15 años por una presunta contravención a un reglamento pues evidentemente no condice pero además de eso para poder sustentar este auditorio pues el ministerio público o propuladuría y el ministerio del gobierno tendrían que cambiar el propio reglamento de la cámara de senadores ¿no? en este entender lo que ha sucedido aquí es el cumplimiento de la norma el artículo 41 inciso A del reglamento de la cámara de senadores es claro es pertinente establece de que la ex-manutaria de Estado Janine Áñez Chávez ante estas renuncias a los problemas que estaban sucediendo podía asumir la presidencia después del relato que ustedes han escuchado de estas tres instancias ¿cuál se acerca más a la verdad de todo lo que han escuchado doctor? no existe una una situación explícame una hipótesis fuera de los horarios establecidos ¿no? nos dicen que la ciudadanía salió cuando asumió la presidencia de la ex-manutaria pero la ciudad de La Paz se encontraba cercada la Plaza Murillo también se encontraba cercada había una situación de conflicto social entonces si solamente consideramos los elementos posteriores para sustentar estas hipótesis pues obviamente se intenta confundir al tribunal en cuanto a lo que ha sucedido en cuanto a los hechos que realmente han acontecido mi Ministerio Público ni el Ministerio de Gobierno ni Procuraduría General del Estado han hablado sobre que una ciudad se encontraba completamente sitiada sobre que la gente salió a las calles a poner barricadas en todas las esquinas de la ciudad nadie habla sobre esta situación es como si no hubiera acontecido por supuesto que se aconteció y fue en función a esa pacificación en función a pacificar el país que la ex-manutaria de Estados Unidos ha sido pues la presidencia del Senado y esto pues obviamente valga la redundancia a consecuencia de las renuncias que se presentaron era una situación colectiva para cualquier persona a consecuencia de las renuncias que se presentaron obviamente quedaba sin capitán general de las Fuerzas Armadas el comando el jefe de las Fuerzas Armadas quedaba sin un ministro de gobierno la policía nacional entonces evidentemente ¿quién iba a dirigir esta situación? ¿a quién le correspondía? le correspondía a los asambleístas asambleístas que tenían la obligación de sesionar inmediatamente y no lo hicieron porque justamente existió una instrucción por parte de la presidencia de la Cámara del Senado o por la que ya había renunciado en este caso a Adriana Salvatierra a que no se constituyeran y esto ha sido pues evidenciado por las declaraciones que han dado pues justamente dentro de este proceso un derecho es un derecho es un derecho la ex-unidad tiene que estar presente en su juicio sin embargo este tribunal ha dispuesto que se van a trasladar al centro penitenciario de Miraflores no sabemos si lo van a hacer hoy día no sabemos si lo van a hacer mañana pero conforme vaya avanzando el juicio seguramente lo van a hacer subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones y no olvides